A cinco días de que Rubén Ríos, presidente de la Comisión Instructora del Congreso Local, informara que dos dictámenes de juicio político contra el fiscal de Veracruz son procedentes, Jorge Winkler Ortiz prohibió a periodistas de radiotelevisión de Veracruz, RTV, el acceso a la fiscalía de la entidad. Tal como te informamos, el Congreso Local emitió el pasado jueves un fallo histórico contra Jorge Winkler, el cual raacurso por acciones, omisiones y violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas, por lo que el dictamen será avalado por la Junta de Coordinación Política. De acuerdo con la silla rota, a los periodistas Antonio Luna Ortega y Carlos Andrade Hernández, acompañados del camarógrafo Mauro Pérez Soto, les prohibieron el acceso a la fiscalía de Veracruz, por lo que emitieron un comunicado para informar que no pudieron entrar y que fueron fotografiados por elementos de la procuraduría de la entidad. Acudieron a la sede de la Fiscalía General del Estado, FG, a cubrir una conferencia de prensa a la que convocó el titular de dicha dependencia, Jorge Winkler Ortiz, tal como ha ocurrido en otras ocasiones en las que han estado presentes. El comunicado detalla que el personal de la Fiscalía les impidió el paso argumentando que se trataba de una orden específica del fiscal Winkler Ortiz, razón por la que los reporteros de Radio Televisión de Veracruz, RTVE, responsabilizaron a la FG de cualquier cosa agresión física que sufran. Hacemos pública nuestra extrañeza por este hecho y ratificamos nuestro compromiso con la información. Durante los 39 años de existencia de Radio Televisión de Veracruz, RTVE, nos hemos dedicado a hacer un vínculo entre la población y las autoridades. De acuerdo con el Universal, el próximo jueves el Congreso del Estado realizará una sesión extraordinaria para que los diputados locales voten los dictámenes del juicio político contra el fiscal Jorge Winkler. Por su parte, la FG emitió un comunicado para desmentir categóricamente la versión de RTVE, en el que detalló que es absolutamente falso que se les haya prohibido el acceso a los reporteros. Con información de la silla rota, la neta noticias, e-consulta y el Universal Foto. Alberto R.O.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.